Los primeros niños y niñas de las escuelas infantiles ya están en clase. Ha sido el primer día para los más pequeños, los que van de 0 a 3 años. Un momento en el que algunos no han parado de llorar, mientras que otros acudían como si tal cosa. Sí, sí, nos va a costar a los dos. Aunque él venga contento en principio, luego lo notará, pero bueno. Pues hoy es primer día, no lo sé. Estamos aquí un poco que él quería venir, pero yo creo que le va a costar como a todos, ¿no? Mil niños y niñas se han enfrentado a la experiencia de este primer día de clase. Para la mitad de ellos era su primer contacto con el cole. 13 tienen necesidades especiales. Son los datos de las escuelas infantiles de la capital que han abierto sus puertas. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y vamos con más cosas porque vamos a hablar sobre el comercio y Navarra. En los últimos meses, los comercios de la comunidad han notado una leve mejoría en sus negocios. Creen que las ventas han subido de forma moderada. Para fortalecer esa recuperación, en Alsaso han decidido unir fuerzas. Han sacado adelante una asociación de comerciantes que pretende ser un referente para toda la zona de la Sacana y aunar soluciones. Estamos sufriendo la crisis, yo creo que más que en ningún otro sitio. Notamos que el comercio se nos escapa. Las ventas se van. Sigue hospitalizado el joven de 15 años que sufrió una acogida en el encierro de Lerín. La normativa Navarra prohíbe a los menores de 16 participar en los eventos taurinos de calle. La policía foral investiga las causas de esta acogida, mientras el ayuntamiento, como organizador, podría enfrentarse a una falta grave de las recogidas en la ley fuera. Cuando ya hay un menor en el recorrido, las circunstancias se complican. Pero es obligación tanto de la empresa como de los colaboradores que tiene a su servicio en ese momento, retirar a los menores del recorrido. Accidentados encierros en Tafalla y Falces. En Tafalla por la lesión de uno de los toros que ha alargado la carrera durante 8 minutos. En Falces la velocidad de la manada se ha llevado por delante a un grupo de corredores en plena cuesta. Esta semana es la que muchos navarros aprovechan para vivir de cerca dos de los acontecimientos taurinos del verano. Madrugón para enlazar el encierro de las 8 en Tafalla y el de las 9 en Falces. Y todo coronado con un buen almuerzo a media mañana. Veo aquí el encierro, cojo el coche, voy a Falces, después cuando se termina el encierro al almuerzo y a casa. De Tafalla a Falces, almorzar en Falces y a Cajona. A mí me gustan mucho los toros en general y el encierro de Tafalla, porque me gusta porque no hay tanta gente como en Sanferrines. Y en deportes les contaremos cómo la división de la junta gestora de Osasuna es palpable. Ayer se apreciaba claramente en el amistoso de Burlada. Zabaleta e Ibero casi ni se hablaron durante un amistoso del equipo. La fractura se debe que han dejado de lado al actual presidente de la gestora para escoger a Íñigo Huarte como cabeza de cartel. Las ambiciones las considero legítimas, pero entiendo que no era adecuado a la manera en que lo han llevado a cabo, ni me parece que hubiera sido bueno para él. Tenemos clase suficiente, los seis que estamos ahí, y tenemos conocimiento suficiente para apartar todos estos tratamientos y realizar estas cuestiones. A expensas de lo que ocurre ahora en Madrid, donde se decide el futuro de la segunda, el equipo empató ayer en el penúltimo test de la pretemporada. Mal partido de los rojillos ante un rival de tercera al que solo ganaron desde el punto de penalti. Son muchos los comercios de Sacana que están notando los efectos de la crisis. Sus responsables, lejos de tirar la toalla, han decidido unirse y crear una asociación para impulsar el comercio local. Realizar compras en los pequeños comercios es fundamental para la supervivencia de estos pequeños pueblos. Comercios como este son el motor económico de estas localidades, que están viendo cómo sus vecinos ya no compran en las tiendas de toda la vida como hacían antes. Estamos sufriendo la crisis yo creo que más que en ningún otro sitio. Notamos que el comercio se nos escapa, las ventas se van y tenemos muy cerca a Vitoria, tenemos muy cerca a San Sebastián, tenemos muy cerca a Pamplona, que para muchas cosas es muy buena, pero para el comercio es una sangría, una sangría porque a la gente parece ser que no le importa marcharse. Por eso los comerciantes de Sacana han decidido unirse, por el momento ya son 50, una cifra que creen podría ir en aumento con el paso del tiempo. Aunque están comenzando ya tienen claras cuáles serán sus próximas actuaciones. Vamos a trasladar el noviembrazo que hacíamos en Alsasua, la queremos trasladar a toda la zona. Queremos sortear un cestón, algo muy importante y que solamente sea un premio. Luego, lo que seguramente haremos, todavía no está decidido, pero allá por marzo la siguiente será la feria de stock, que tocaba este año también, si hacemos cada dos años en Alsasua, la trasladaremos. Y posiblemente lo que hagamos sea hacerla itinerante. Desde esta asociación tratan de concienciar a los vecinos de que realizar las compras en estos comercios tiene beneficios para todos. La calidad y el precio de estas tiendas está garantizado y además sin desplazamientos. Así tratan de evitar que muchos establecimientos tengan que echar el cierre. Crecen las exportaciones en Navarra, lo hacen un 9,8% en el primer semestre del año en relación al mismo periodo del año pasado. Se han alcanzado los 4.088,4 millones de euros. Las importaciones, por su parte, aumentan un 9,6% con 2.111,4 millones de euros, lo que da un saldo positivo de 1.977 millones. A nivel nacional, el déficit comercial alcanzó los 11.888 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone multiplicar por más de dos el del mismo periodo del año pasado. Los productores de energía solar fotovoltaica de Navarra han comenzado a recibir las primeras liquidaciones con recortes hasta el 50%. Unos documentos, según el delegado en Navarra de la Asociación de Productores e Inversores de Energías Renovables Incomprensibles, aseguran que con la aplicación del Real Decreto que fija el nuevo esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos, este año solo les han pagado el 60% y a esa cantidad les descuentan lo que, según dicen, han pagado de más el año pasado. En Navarra son unos 9.000 los productores e inversores de energías renovables. A nivel nacional la cifra asciende hasta 62.000. Primer día en las escuelas infantiles de Pamplona a más de 1.000 niños y niñas se les han acabado ya las vacaciones. Hay quien ha empezado con ganas y otros con algo menos. En este curso las nuevas solicitudes han descendido un 12%, una bajada en la demanda que está convirtiéndose en una tendencia. Los hay que vienen contentos o incluso dando saltos de alegría. Algunas más tímidas y quienes no entran nada convencidas. Así que dentro, ya en el aula, encontramos de todo. Llantos mezclados con juegos. Es un día clave para todos, para los niños y para los padres. Algunos se tienen que ir de puntillas. Sí, sí, nos va a costar a los dos, aunque él venga contento en principio luego lo notará, pero bueno. Pues hoy es primer día, no lo sé. Estamos aquí un poco que él quería venir, pero yo creo que le va a costar como a todos, ¿no?, el primer día de trabajo. A mí ya menos, ya con el segundo ya me cuesta menos. Se acaba el verano, empezamos a trabajar y un poco de descanso también, después de las fiestas. Para ellos, pues no sé, ya ves, todos llorando. Hay que ir poco a poco al ritmo que vayan marcando los pequeños y sus familias. Cada niño tiene su ritmo personal y particular, no podemos decir una semana, dos semanas, tres días, dos días, dependiendo de cada niño, como sea su relación con su familia, si más apegada, si más suelta, su experiencia. Como ellos, hoy han vuelto a la escuela infantil 1.051 niños y niñas en Pamplona. Este es el centro más demandado, está lleno, pero aún quedan 49 plazas disponibles del total de la red. Las nuevas solicitudes para este curso han descendido un 12%. No solo a los más pequeños se les acaban las vacaciones. Con el fin de la primera quincena de julio a muchos les toca ya volver al trabajo. Adiós a la playa, al apartamento o al hotel y al no tener horarios. Las maletas al coche. Está recogiendo ya directamente para volver a Madrid. El carro, los juguetes, las sombrillas. Y empaquetando los recuerdos de esas bonitas vacaciones. Y ya le decimos adiós al mar y todo eso, lo terminamos de ver. Nos quedaríamos un poquito más. Empieza lo más duro. Ya nos vamos sin ganas de irnos. Y nos vamos para casa tranquilamente. Termina la primera quincena de agosto y a millones de españoles les toca volver a casa. Para la rutina, para trabajar mañana. Muchos lo hacen por carretera. Vengo de Huelva y voy a Barcelona. Nos hemos cambiado cada dos o tres horas. Gasolineras repletas de coches. Para poder ver que tenemos un camino larguito hasta casa. Muy duro, sí. Y aeropuertos llenos de viajeros y de maletas. Casi 900.000 personas transitarán hoy por los aeropuertos españoles. Nos hemos ido a Praga unos días. Venimos de vacaciones, de luna de miel. Las estaciones de tren también están a tope. Muchos vuelven con el tiempo justo de deshacer las maletas. ¿Cuándo trabajáis? ¿De mañana? Mañana, mañana, bueno. ¿Cómo se lleva? Bueno, de aquella manera. Sí, sí, mañana trabajar. Sin tiempo para pensar en el llamado. El agobio del estrés post-vacacional. Un síndrome post-vacacional que no dura eternamente. Intentaremos cambiar el chip lo antes posible. Como tampoco esas vacaciones. Pienso ahora justamente. Ya era hora. Que volveremos a disfrutar pronto. Continúa en paradero desconocido la joven Cristina Gómez, de 16 años. La vecina de esa rigura en que desaparecía el pasado 29 de junio. Y la policía foral mantiene activada la búsqueda. La policía solicitaba a través de las redes sociales colaboración ciudadana. Para encontrar a la joven. El Ayuntamiento del Valle de Hues también se puso en contacto con la familia de Cristina. Para ofrecerles su ayuda. De momento, continúa la búsqueda. Y en Bergen, Almería, los vecinos continúan conmocionados por el asesinato de una de sus vecinas. A manos de un hombre que la acosaba desde hacía meses. Y que no aceptó su negativa de mantener una relación. Encienden sus velas en recuerdo de Mari Carmen. La mujer de 41 años asesinada a manos de su expareja en la localidad de Berja, en Almería. Sus vecinos no la olvidan. En homenaje a ella. Y bueno, pues para ver si esto puede cambiar. Para que no vuelva a pasar lo que ha pasado. Y piden que se revisen las leyes para que no vuelva a suceder un caso como este. No hay nada que se pueda hacer. Creo que sí, ¿no? Creo que algo falla y no se está revisando. Todos ellos con una misma pregunta. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué no se hacen nada? Hay que unirse para que esto vaya cambiando. Porque esto se puede haber evitado. Creen que se podría haber hecho más en este caso. Mari Carmen había solicitado medidas de protección que fueron denegadas a pesar de las pruebas de acoso presentadas ante el juez. Un asesinato que sigue conmocionando a esta localidad almeriense. La policía Foral abrió un expediente después de que una vaquilla corneara a un joven de 15 años en fiestas de Lerín. El joven fue intervenido y permanece ingresado. Ahora se estudia si los responsables del espectáculo cumplieron la normativa que Navarra fija en 16 la edad mínima para participar en este tipo de espectáculos taurinos. La normativa Navarra que regula los espectáculos taurinos no permite a los menores de 16 años participar en ningún espectáculo taurino. Incluso la empresa o entidad común ayuntamiento que organice el evento puede elevar la edad mínima hasta los 18 años. La ley establece menores de 16 años. Sin embargo, el propio reglamento de espectáculos taurinos sí prevé que la empresa organizadora pueda elevar esta edad hasta los 18 años. En ocasiones resulta difícil controlar la edad de los participantes a simple vista y el elevado número de festejos que se celebran también supone una dificultad añadida. En Navarra la cantidad de festejos es grandísima. Las circunstancias en las que se producen a veces no son demasiado controlables. El hecho de que sea menor efectivamente es un tema a tener en cuenta pero estamos acostumbrados a que la constitución física de algunos menores no permitan determinar claramente si se es o no se es menor, en este caso 16 años. Según la normativa es responsabilidad de los organizadores velar por que ésta se cumpla y de no ser así podrían ser multados. Es una sanción grave. La ley foral de espectáculos se tipifica como tal y las sanciones podrían llegar hasta los 6.000 euros. En cuanto al menor no hay desde el punto de vista de la ley foral de espectáculos e incluso del reglamento taurino una normativa que vaya dirigida a sancionar a este menor por este comportamiento sin perjuicio que haya en otros ámbitos legales se pueda hacer. Cuando ocurre un hecho como el de Lerín la policía investiga si los organizadores cumplieron con la normativa y se analizan las circunstancias en las que ocurrió este suceso. Bajón considerable de corredores en el encierro de hoy en Tafaya. Después del fin de semana se ha notado la menor presencia de participantes. Las oportunidades de apurar las carreras con poca gente alrededor ha sido una constante a lo largo de todo el recorrido. En la curva de la farola uno de los corredores ha pasado un momento de apuro al verse rodeado de toros. Estos han chocado contra el vallado de la derecha. El golpe ha dejado herido a un animal de la manada. Y en Falces hemos vivido un atropellado encierro del pilón. La manada compuesta por vacas de la ganadería local de Teodoro Vergara han llegado al tramo final en fila india y a partir de ahí han comenzado a bajar de forma vertiginosa para arrollar a un grupo de corredores que se refugiaban a la izquierda. El encierro de Tafaya y el pilón de Falces son dos de las carreras preferidas por los corredores. La primera tiene lugar a las ocho de la mañana y la segunda a las nueve. Y son muchos los aficionados y corredores que no se pierden detalle de ambas titas. Una hora separa esta imagen de esta otra. El encierro de Tafaya primero y el pilón de Falces después congregan a muchos espectadores procedentes de distintos lugares, unos cercanos y otros no tanto. ¿De Sevilla todos? Estella, de Miranda. Desde IESA. De Artajona. Todos ellos dispuestos a ver el encierro en Tafaya y acudir en procesión a Falces minutos después. De Tafaya a Falces. Almorzar a Falces y a Artajona. A echar a la siesta. Viendo, digamos, un poquito las vagas pasar desde cualquier sitio de Falces y luego, pues, aprovechar y disfrutar de su gastronomía y de su bebida, claro. Veo aquí el encierro, cojo el coche, voy a Falces. Después, cuando se termina el encierro, almorzo y a casa. Luego de aquí no solemos ir a Falces a ver el pilón. Con el hijo que está aquí, vamos, vemos esto y luego almorzar y una vueltica por ahí. La afición a los toros y, sobre todo, el ambiente que envuelve a los encierros es lo que engancha a los espectadores. A mí me gustan los encierros. Lo demás ya lo dejo aparte. Bueno, sí. Y luego el ambientico que hay por aquí, vamos, sí. Seguramente, pues, que la gente se lo pasa muy bien en la noche de juerga y demás, pero para mí esto no tiene precio. A mí me gustan mucho, no sé, los toros en general y el encierro de Tafaya, pues, me gusta porque no hay tanta gente como en San Fermín. ¡Uah! Muy emocionante. Es muy bonito. El pilón deja paso al plato fuerte de la jornada, el desayuno o el almuerzo. Así concluye el doblete de los encierros navarros, una tradición seguida por muchos que podrá disfrutarse hasta el próximo 20 de agosto. No le faltó de nada la segunda corrida de toros de la Feria de Tafaya. Sin duda, el gran triunfador de la tarde fue el gaditano Pérez Mota, que abandonaba el coso Tafayés a hombros. Muy buen nivel también el de los toros de Antonio Bañuelos, que demostraron nobleza y un comportamiento intachable a lo largo de la tarde. El susto lo protagonizó el picador Mario Herrero, que cayó al suelo bajo un caballo fracturándose la tibia y el peroné con el segundo toro. Y esta tarde en Tafaya una cita con la historia. Tal día como hoy, hace 25 años, debutaba un joven rejoneador estellés llamado Pablo Hermoso de Mendoza. Hoy vuelve a ese mismo coso que le concedió la alternativa con una compañía excepcional. El Navarro estará acompañado por cinco rejoneadores estrechamente relacionados con su pasado y también con su futuro, que a partir de las 6 de la tarde se medirán a los toros de la ganadería de Rosa Rodríguez. Sin duda, una tarde muy emotiva y cargada de recuerdos para Hermoso de Mendoza. La división de la Junta Gestora de Osasuna se hacía ayer palpable. Fue durante el amistoso que el equipo rojillo disputaba en burlada. A pesar de las discrepancias, los miembros abogan por el entendimiento para cerrar los asuntos más importantes hasta que el día 29 dimitan los aspirantes a las diversas candidaturas que pueda haber. Zabaleta llegó con el partido empezado. Corría el minuto 16 cuando el presidente de la Junta Gestora apareció en el Soto tras regresar de un viaje personal fuera de Navarra. Accedió al palco en donde ya se encontraban los otros miembros de la gestora, Luis Ibero y Pedro Zudaire. Zabaleta saludó al presidente del burladez, Pachi Bator, con polo azul, y al alcalde de burlada, Juan Carlos González, totalmente de blanco. Pero está con camisa de cuadro sentado justo delante. Tras un amago, no se saludan. Si lo hace, con Zudaire y se sienta. La división es visible. Tuvo que ser al inicio de la segunda parte y con la presencia de nuestra cámara cuando ambos mantuvieron una breve conversación antes de que Zabaleta tomara asiento. El presidente de la gestora se siente defraudado por la maniobra de sus compañeros Ibero y Zulet. Si se hubiera mantenido la idea con la que trabajábamos de que la gestora hubiera incorporado una serie de personas para reforzarla, creo que no teníamos ningún tipo de problema para concurrir a las elecciones y yo creo que haberlas ganado. Creo, de todas maneras, que la gente no ha recibido con agrado la decisión que han tomado. Zabaleta se refiere a la incorporación de Íñigo Arte que Ibero defiende. Posiblemente un político nos vendría bien dentro de la gestora. ¿Y el por qué? Porque lógicamente se podría negociar con mejores condiciones con el Gobierno de Navarra. Ibero afirma que Zabaleta quiere hacer un concurso de acreedores. Este reconoce que es una opción pero que fue una de las propuestas del Gobierno de Navarra cuyas reuniones asistió el propio Ibero. Yo la contemplo porque me la han planteado desde instancias del Gobierno que la contemple. Y con esta confrontación en la propia gestora, ambos señalan que seguirán trabajando juntos para resolver los asuntos importantes para el devenir de Osasuna que restan por cerrar. De esta forma, Zabaleta por un lado e Ibero y Zulet por otro. Mastudaire, que aún no se ha decantado con quién, se presentarán a las elecciones. Deberían dimitir el 29 de agosto, con lo que dejarían una junta con solo dos miembros, Ángel Larrea y Jesús Dronda, que parece que no concurrirán a las elecciones con ninguna candidatura. Estos llevarían el mando del club hasta que el nuevo presidente tomara posesión. Osasuna no pasó del empate frente al Burlades. El conjunto de tercera división estuvo bien en defensa y los rojillos volvieron a evidenciar sus problemas en ataque en este penúltimo amistoso de la pretemporada. La falta de puntería del conjunto rojillo y la buena actuación de los locales mantuvo el marcador a cero durante los 90 minutos de juego. Ya Nurban dio minutos a los canteranos que durante la temporada tendrán que defender la camiseta del primer equipo. Tienen que tener ritmo del partido, por eso estamos organizando dos partidos, para que jueguen todos y en un momento dado cualquier jugador que puede jugar en liga que es cero dado. En la primera mitad Osasuna dominó la situación pero no consiguió crear peligro. Lo intentó José García y le siguió Chaide, pero ambos centros lejanos fueron fáciles de despejar para la defensa del Burlades. Tras el descanso, Nekunam, Elgato Silva y Michael Mesa disfrutaron de minutos. También se vieron caras nuevas. Manjón, Olavide y Ualde debutaron con el primer equipo. Los navarros lo intentaron hasta el último minuto. Nekunam tuvo varias ocasiones, pero no consiguió colar ningún balón dentro de la portería rival. Como rara vez ha ocurrido en un partido de Osasuna, el resultado se decidió en los penaltis y los rojillos no lo hicieron nada mal. Pleno con los goles de Mesa, Nekunam, Silva y Chaide Yonbu. Roberto Santamaría detuvo uno de los penaltis lanzados por el Burlades. Resultado final triunfo para Osasuna por 3-5. Hoy los de Jan Urban descansan. Mañana retornarán a los entrenamientos para preparar el último ensayo antes de que comience la liga. El encuentro tendrá lugar el próximo sábado en el Estadio del Sadar ante el Sporting de Gijón. Hoy es un día clave para saber cuándo comenzará la competición en segunda división. La liga readmite al Murcia con lo que podría haber una segunda con 23 equipos y lo ratifica esta tarde la Federación Española de Fútbol. De esta forma la comisión delegada acepta el auto del juez de lo mercantil que le obligaba a inscribir al conjunto pimentoreno. Así el arranque liguero está más cerca. Y a cinco días de que comience la Vuelta a España el ciclista del Movistar Nairo Quintana se adjudicó la Vuelta a Burgos. Tras llegar con el mismo tiempo que Dani Moreno del Catiusa a la contrarreloj final el colombiano fue tres segundos más rápido alzándose con el Mayot Violeta. Trigésima victoria del Movistar en una ronda que tuvo protagonismo Navarro de principio a fin también con el Caja Rural Seguro Sergea. Javier Aramendía protagonizó dos escapadas largas y arrolló a Caricio el tercer puesto hasta el penúltimo día. La maravilla volver a ganar aquí como lo he dicho siempre me han tratado aquí muy bien me siento fantástico ahora y bueno hemos podido vencer y lo más importante que ya he visto que estoy bien en la crono he hecho una crono muy buena y esto me da tranquilidad en cara a la Vuelta a España. Más de dos mil alumnos de primero y quinto de primaria participaron en los talleres de teatro que lleva a cabo la Escuela Navarra de Teatro. Los cursos se impartieron en 89 grupos de 26 centros educativos de Pamplona en inglés, en castellano y en euskera. Las sesiones son en horario lectivo de los centros. La Junta del Gobierno Local de Pamplona aprobó la segunda prórroga del contrato de asistencia de talleres de teatro que está comprendido entre el 1 de septiembre de este año y el 31 de agosto de 2015. Así nos vamos de momento, las noticias vuelven a Navarra Televisión a partir de las ocho y media con Ollane Arzaron. Que tengan una muy feliz tarde, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!